Cuando todo es gris y oscuro Cuando ya no encuentro el rumbo Y en mi mundo solo hay soledad Apareces en mi vida Como un faro que me guía Ilumina todo mi entero Devuelves el viento bajo mis alas Eres un centero de luz y verdad Mensajero de paz, mensajero de amor Que le das esperanza a mi corazón Este pueblo te es fiel No te vuelves la fe Que llevamos en el alma Junto a ti no existe el miedo Ni tristezas ni lamentos Tu mirada llena de ilusión Vas sembrando la alegría Vas tocando cada vida Con tu amor te llevas el dolor Te vuelves el viento Te vuelves el viento bajo mis alas Que le das esperanza a mi corazón Este pueblo te es fiel Este pueblo te es fiel No te vuelves la fe Que le das esperanza a mi corazón Que le das esperanza a mi corazón Por un mundo mejor No te vuelves la fe No te vuelves la fe No te vuelves la fe Que le das esperanza a mi corazón Que le das esperanza a mi corazón Que le das esperanza a mi corazón Este pueblo te es fiel No te vuelves la fe Que llevamos en el alma Que llevamos en el alma Compartimos tu cruz Que le das esperanza a mi corazón Que le das esperanza a mi corazón Tu palabra es el agua Que calma mi corazón Un amigo que es fiel No te vuelves la fe Porque llevamos en el alma Que le das esperanzaina a mi corazón Mensajero de amor Mensajero de amor De amor Mensajero de amor